Y este es el nuevo ritmo mami, este es el ritmo que te pone a bailar, DJ Cobra DJ Cobra, si quien va a bailar Hey ini Gey sund Mi mami Mi mamiang818 Naga toca atrach Mi mamiang818 Mi mamiang818 Naga toca atrach Mami, 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 818, 818 Ella suena mami son las 8 18 Sigue, sigue, sigue y nos parece bailar Bueno y la sin seguridad recorde tra Para la mamita que se ponga a bailar Toda la mamita que se toca, que es real Tocha dicha, tocha, tocha, tocha atrás Tocha ta ka ta ka ta ka tra Tocha ta ka ta 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 Sigue, sigue, sigue y nos parece bailar Voy a ir a sin seguridad, recordé Toda la mamita que se ponga a bailar Toda la mamita que se ponga a perrear Tunga, 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 tunga Mami, mama, mi momi, bocho 18 Tunga, 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 tunga Ella son las mami, son las ocho, dieciocho Sigue, sigue, sigue y nos parece bailar Ponerla sin seguridad, de por detrás Toda la mamita que se ponga a bailar Toda la mamita que se ponga a perrear En eso hay muerte importe el ambiente Dale suavemente y ponte el ambiente Suavemente 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 Toda la mamita que se ponga a ferrear Mami, 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 m Gracias por ver el video.